Amigos de Mochileros EGO, bienvenidos a nuestro nuevo video. Nos encontramos en un lugar muy antiguo y emblemático del estado de Durango, lleno de historias y muchos relatos. Así es, estamos hablando de lo que es el Panteón de Oriente, también conocido, bueno nada más la parte antigua, como el Museo de Arte Funerario Benigno Montoya. A continuación en el video les vamos a dar el recorrido, les vamos a explicar el porqué del Museo de Arte Funerario, porqué es un hombre y también historias, relatos que se cuentan dentro de ese lugar. ¡Acompáñanos! ¡No se lo pueden perder! ¡No se lo pueden perder! Para hablar de la fundación del Panteón de Oriente o Panteón Municipal como realmente es el nombre, es remontarnos hasta el año de 1860, año en el que sus puertas fueron abiertas por primera vez, contando con una extensión de 28 hectáreas, las cuales 14 fueron donadas por el hacendado Juan Nepomuceno Flores y las otras 14 fueron adquiridas por el H Ayuntamiento en 1925. Amigos, pues aquí ya nos encontramos en lo que es el Panteón de Oriente, en lo que es la entrada principal, acabamos de ver un poco de la historia de su fundación, y pues ahorita ya vamos a iniciar el recorrido por las tumbas que son más famosas. Por supuesto, como también les mostramos en el video, les mostramos que hay unas florerías en las cuales pueden venir a comprar sus flores, sus arreglos al modo que ustedes lo pidan. Así es. Recuerden, promover lo que es los negocios locales, y sería importante que vengan y compran y trajeran sus flores. Pues a continuación ya les vamos a dar el recorrido por las tumbas más famosas, síganos. De tanto estar dando vueltas aquí en el Panteón, llegamos a un lugar muy especial, nos encontramos con la tumba de Ruperto Aragón, quien fue este puertado en 1861, como lo pueden ver ya tienen bastantes años. Pues aquí está la imagen, ¿qué les puedo decir? Es algo impresionante. Cualquier persona que venga a visitar el Panteón de Oriente no puede venir y no visitar la primera sepultura, ¿vale? Vamos a seguir como caminando y vamos a ver qué más nos encontramos. Amigos, pues nos encontramos aquí en una tumba de las que están más cerca de lo que es la entrada principal, es la tumba del niño Juanito. La gente cuenta que vienen aquí a darle sus arrendas, tal como podemos ver en las imágenes, para que la gente pueda encontrar el amor. Bueno, son de esas cosas que la gente cuenta. Y pues sí, como podemos ver aquí en las imágenes, pues ya se encuentran aquí varias ofrendas que le dejan al niño Juanito. Nos encontramos aquí en otra tumba icónica de aquí en el Panteón de Oriente. Nos encontramos aquí en la tumba de Elisa Chávez, quien en vida fue una enfermera. La gente cuenta que pues todavía sigue al servicio de lo que era en vida, una enfermera. Aquí vienen y le traen pues ofrendas para que cure a sus enfermos. Hemos llegado a otro lugar muy especial de aquí del Panteón de Oriente, en el cual se encuentran sepultados todos los niños. Cuenta una historia muy llamativa. Cuando empezó a ser fundado el Panteón, hubo muchos animalitos silvestres, como ardillas, con liebres, infinidad de animalitos. Pero hay un animal en especial que viene siendo una serpiente. Esa serpiente se quedó dentro del Panteón. Dice la historia que se alimentaba de los mismos animalitos que iban quedando aquí adentro. Pero lo increíble fue que la serpiente empezó a crecer mucho. Por lo tanto, por el tamaño que iba a tener, no iba necesitando más comida. Empezó a buscar más comida y ¿cómo fue? Se metió a las tumbitas de los niños. Se imaginan, dice la historia que empezó a comerse en los niños. Y por lo tanto, la víbora empezó a vivir más años, más años. Porque tenía donde alimentarse. Pues cuenta la historia que se llegaron a ver dos veces aquí dentro del Panteón de Oriente. Es impresionante, porque dicen que hasta se la topaban como si estuviera de pie. Esa historia viene relatada en un libro muy conocido aquí del estado de Urano. Donde vienen muchas historias. Entonces, me gustaría contarles más, pero no quiero arruinar la sorpresa. Investíguenlo y se lo recomendamos. Amigos, pues como lo pueden ver, hemos llegado a otra tumba de las más icónicas de aquí del Panteón de Oriente. Una historia muy bella de la que les vamos a relatar. Pero brevemente, no vamos a ser muy atentos para que ustedes investiguen la historia y la puedan conocer más a fondo. Esta historia trata sobre Cuca Mía. Así es, una historia bastante trágica de amor, pero no. De las más bonitas leyendas que hay aquí en Durango. Pues básicamente todo empieza con un soldado llamado Gabriel Gavira. Cuca Mía, él se enamora en la ciudad de Guanajuato, de Cuca Mía. Así es, María del Refugio, su nombre era su nombre, así es. Pues total, ellos se enamoran, el soldado va subiendo de rango, así es, hasta convertirse en general brigadier. Entonces, ahí es cuando ya tiene obviamente más responsabilidades, así es. Él ya estando próximo a casarse con Cuca Mía, pues a él lo llaman. Lo llaman para que vaya a la ciudad de Zacatecas y ahí pues, pues sí, tenga que arreglar algunos asuntos. Entonces, él va con Cuca Mía, pues a contarle la mala noticia, porque ya estaba próximo que se casaran. Y no, pues desde allí, ella no quiere, no quiere que él se vaya sin ella. Desde ahí, Cuca Mía empieza pues a seguirlo, a seguirlo a sus diferentes batallas. ¿Te imaginas? Ella va con él, o sea, imagínate, era tanto el amor que se tenía. Y hasta las batallas lo acompañaba. Y hasta las batallas lo acompañaba, así es. ¿No cualquiera? Así es. Esto pues obviamente tenía un poco, pues mal al general Gabriel Gavira, ya que pues estaba temeroso. Temeroso de que algo le fuera a pasar. Obviamente, pues ellos hicieron la promesa de que, pues el que muriera primero, ¿verdad? Se despedirían con un beso, con un beso. Así fue la promesa que ellos hicieron. Pues ya, total, pasó lo que es el tiempo. Lo que es el general brigadier, le hablan para que vaya a la ciudad de Lerro. Él ya ha convertido, pues en lo que es el gobernador de aquí, del estado de Durango. Y de hecho, pues poco se sabe de que Cuca Mía fue la primera dama de aquí, del estado de Durango. Por favor. Así es. Son cosas que, pues sí, no conoce uno. Total, pues el general se va sin Cuca Mía. Cuca Mía, para ese entonces, pues ya estaba embarazada de su tercer hijo. Estaba en una etapa, pues un poco crítica. Ella, pues al saber que el general Gabriel Gavira se va para Lerro, pues ella se queda con un profundo pesar. Ella, pues la verdad, en el estado en que estaba de embarazo y todas las preocupaciones, pues no soporta la partida del general. Y ella fallece. Ella fallece. Así que murió de amor. Así es, exactamente. General Gabriel Gavira, pues para eso no... Pues tú sabes que en aquellos tiempos no había tanto como ahorita... De comunicarse. De comunicarse. Entonces al general, pues no le puede llegar la noticia. El general Gabriel Gavira, pues llega aquí entusiasmado a la ciudad de Durango. Y pues se topa con la mala noticia. De que había fallecido. De que había fallecido. Y no solo eso, sino que ya habían pasado 24 horas desde el entierro de Cucamía. ¿Te imaginas en aquel momento de esperar llegar y ver a tu amada y no verla? Saber que llegaste y ya estás sepultada. Sí, pues ahí es donde empieza el... Así es. Lamentable, lamentable el hecho. Y pues el general Gavira recuerda la promesa que ellos hicieron de darse ese último beso. Total, manda a llamarlo que es un pelotón para que se entierren el cuerpo de Cucamía. Y el poder darle ese último beso. Su sorpresa, pues es tan grande al ver que el cuerpo de Cucamía se encontraba boca abajo. Se encontraba boca abajo y además, pues se le veían en las uñas de los dedos que ella trató de abrir lo que era, pues, donde el cofre, donde ya estaba, pues, enterrada. ¿Te imaginas la impresión? Pero, pues, amigos, nos gustaría contarles un poco más, pero queremos dejarlos con ese saborcito para que investiguen más y conozcan más sobre la historia. De Cucamía nos la acaba de relatar nuestro compañero Dilan. Dilan poco el relato, lo principal, pero no se lo pueden perder, investiguenlo más a fondo y se darán cuenta de esta bella historia. Así es. Entonces, pues, básicamente, pues, le dejamos. Aquí en Durango se publicaron varios libros de leyendas. Por Manuel Lozoya Cigarroa, un escritor famoso de aquí de Uruguay. Está bien, pues, ya. Gracias a mente. Gracias a mente ya falleció, pero, pues, sin embargo, nos dejó lo que son esos libros. Búsquenlos y ahí encontrarán varias leyendas, son como cinco más o menos. Más o menos cinco libros. Así es. No se los pueden perder. Así es. Muy interesantes. Fue a un tiempo honrada y hermosa, raro en mujer sin fortuna, cual ninguna, cariñosa, discreta como ninguna. Nuestras vidas se fundieron de amor al fuego candente, mas las iras se trajeron del que dichas no consiente. Y a arrebatar mi tesoro, llegose la muerte impía, llevándose a la que adoro, cuca mía. Amigos, pues, nos encontramos aquí en la tumba y monumento a Morelia de Benigno Montoya. Y Morelia, pues, es hija de Benigno Montoya. Aquí también se encuentra Francisco Montoya, hermano de Benigno Montoya. Aquí se encuentran los dos hermanos Montoya. Y bueno, ustedes se preguntan por qué están aquí, por qué comieron, o qué. Pero si recuerdan al principio del video, les mencionamos que aquí también se le conoce como Museo de Arte Funerario, a lo que es lo más antiguo del panteón. Básicamente, porque Benigno Montoya, pues, era un escultor, exactamente, era un escultor. Y él, pues, esculpió, básicamente, las lápidas. Y se encuentran entrando luego, luego, el panteón de Oriente. Así es. Es increíble, te imaginas el trabajo, la pasión, el amor, para esculpir cada lápida, cincel, lazo a cincelazo, para que quede la forma como debía. Así es, amigos. Entonces, pues, como lo están viendo ahorita en unas imágenes, pues, ahí se muestran algunas de las esculturas, por decirlo de alguna manera. Porque, pues, son lápidas, pero también son esculturas que hizo Benigno Montoya en aquellos años. Pues, desafortunadamente, hemos llegado al final de nuestro nuevo video. La verdad, fue algo impresionante haber visitado un lugar tan bello como este, donde hay tantas esculturas, donde tantos artistas trabajaron para crearlas. La verdad, es impresionante cómo está lleno de historias y leyendas, relatos, que van pasando generación tras generación. Así es. Y, pues, cabe aclarar de que este video se hizo con todo el debido respeto por lo que aquí en el panteón se encuentra. Más aparte, pues, respetando las reglas del mismo panteón de Oriente. También, pues, agradecerles a ustedes de que, pues, sí, hemos tenido muy buena aceptación. Todo gracias a ustedes, a nuestro público. Y, pues, agradecer también a varios grupos de Facebook que nos han brindado las puertas para tener ahí nuestro contenido. Como Durango, Durango Orgullo Nuestro, Durango, su gente y sus historias. Son unos adelantos que nos han brindado ahí las puertas para nosotros compartirles a ustedes un poquito de nuestro trabajo. La verdad, siempre que subamos un contenido, una imagen, un video, por favor, ayúdenos a compartir, denle like, comenten si nos equivocamos, no importa. Háganoslo saber para ir mejorando. Recuerden que, pues, esto es de Durango para el mundo. Pues, lo que queremos es invitarlos a que sigan viendo nuestros nuevos videos. Los que no han visto que ya grabamos, se los recomendamos. Así es. Apenas tenemos poco tiempo, pero vamos a ir mejorando conforme vaya pasando los días. Así es. Entonces, pues, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Mochileros DGO, arroba Mochileros DGO. Estamos también en Instagram, Mochileros, guión bajo DGO, guión bajo oficial. También nos encontramos en YouTube, aquí en esta plataforma donde nos están viendo. Como Mochileros DGO oficial, suscríbanse, por favor, activen la campanita de las notificaciones, tanto en Facebook como en YouTube. Cuando estemos grabando en vivo, luego, luego les va a aparecer para que ustedes chequen el contenido que nosotros estamos subiendo. Ojalá este video haya sido de su agrado. En el tres curso de la semana vamos a estar subiendo imágenes. Imágenes, así es, imágenes de un poco del arte funerario que hay aquí en el Panteón de Oriente. Imágenes, pues, de las leyendas que se cuentan aquí. Oye, muy padres, leyendas increíbles. Así es, muy bonitos relatos. Y pues síganos, compartan, suscríbanse, denle like. ¡Ánimo, Mochileros DGO! ¡Woohoo!